Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues el día de hoy quería yo comentarles que ya estaba buscando casas en Guadalajara. Hay algunos de las inmobiliarias y esto que no contestan, entonces pues bueno, se ha complicado un poco la búsqueda. Y pues bueno, ahorita no tengo mucha actualización con respecto al cambio de casa, así es que les hablaré que ahora estoy tomando otro curso que se llama Iridología y este es para leer el ojo. Me va a tomar aproximadamente dos meses terminar el curso y pues bueno, ya veremos después de estos dos meses. A lo mejor lo que hacemos es empezar a regalar, pues así tal cual, algunas lecturas para que pues ustedes puedan ver de qué se trata, ¿no? Esto de la lectura del ojo y pues ya después veremos si se cobra, si no se cobra, si se integra como parte del grupo que tenemos en Facebook, si no, no sé. Déjenme primero terminar el curso y después vemos cómo le hacemos, ¿vale? Pues yo esperaría que en el siguiente video ya les tenga más actualizaciones con respecto a nuestra mudanza a Guadalajara y pues esperemos, ¿no? A ver qué sucede. Yo estoy emocionada ya por cambiarme, pero sí hay muchas cosas que arreglar y todavía no sabemos exactamente en qué fecha nos estamos yendo. Estamos tratando de hacer las cosas con la mayor calma posible. Vamos a ver qué sucede, ¿sale? Espero verlos en el siguiente video. ¡Chao!